El robo de un vehículo en la zona del Hospital Centenario no es la primera vez que contamos una historia así, pero los detalles de esta historia particular los va a traer Carolina Lochelso. Carolina, buenas noches. Así es, tenemos que hablar de un nuevo robo en la ciudad de Rosario, precisamente a un hombre que llevó a su hermano a hacerse diálisis al Hospital Centenario y a metros del hospital le robaron la camioneta. Estamos precisamente aquí con Sergio para que nos cuente sobre este robo que lamenta con muchísimo pesar porque justamente no puede seguir llevando a su hermano a realizarse diálisis. ¿Cómo fue este robo, Sergio, para que nos cuente? Bueno, a la mañana a las 9 me presenté en el Centenario para llevar a mi hermano para la diálisis. Y bueno, en el transcurso de la mañana, creo yo, cuando salí no estaba mal la camioneta. ¿Vos llegaste a las 9 y a qué hora saliste? Y a las 12, 12 y media, pues, y ya no estaba. ¿Estaba estacionado precisamente dónde la camioneta? Por Francia, por Francia estaba, frente al hospital. Entre... ¿Entre Urquiza y Tucumán? Y Tucumán, sí. Urquiza y Tucumán. ¿Alguien te pudo dar algún dato de qué pasó con la camioneta? ¿Quién se la llevó? ¿Cómo la abrieron? No, no, ni un dato. Estaba lo de seguridad vial, que les informé a ellos y salieron, dieron una vuelta nomás y volvieron, no hicieron más nada. Por mis propios medios tuve que buscar a la policía para hacer la denuncia. Me tuve que ir a la sesionar 7 para hacer la denuncia ahí, presencial, que la tengo acá. ¿Hiciste la denuncia? La denuncia, sí. Y bueno, eso fue todo. Y ahora estoy esperando este que aparezca, si es que aparece. ¿Cómo es la camioneta? ¿Qué dato nos podés brindar de ello? La camioneta es una Ford Ranger Bordeaux, patente DOI 325. Tiene un golpe en la caja, un choque. La baranda es antihuelco, es color gris clara. Tiene vídeo polarizado. Y eso es todo lo que te puedo decir. Sergio, por tu tonada, podemos dar cuenta de que vos no sos oriundo de Rosario, no sos oriundo de la provincia de Santa Fe, y nos decías que viniste específicamente del Chaco para poder acompañar a tu hermano en este proceso, que es una diálisis, y cuando llegás te das cuenta de que encima le roban la camioneta. Bueno, en realidad él viene pasando mucho, hace un año le agarró un ACV, y ya venimos con todo ese problema, ¿viste? Y ahora se le complicaron los pulmones, perdón, los riñones y empezaron con la diálisis. Procesos que va a tener que realizarse durante varios días a la semana. Varios días. Ahora son tres veces a la semana, y después toda la semana son tres veces por semana. que tienen que concurrir, hacerse las diálisis. Bueno, y eso, los que no están empeorando todo el robo este, no sabemos cómo vamos a hacer ahora. ¿Cómo está él? ¿Se enteró de este robo? Se enteró, incluso la camioneta es de él. Se enteró, estuvo muy mal, tuvimos que acompañarlo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es una pérdida, ahí está. No tengo palabras, ¿no? Muy feo, estamos pasando por un momento muy malo, muy triste, ¿no? Muy triste. Lo que más desean en este momento es poder recuperarla y que pueda seguir con este tratamiento. Poder recuperarla, que si por ahí la ven, o si se arrepienten, que la dejen en algún lugar, que la podamos encontrar para recuperarla, para poder seguir con este proceso de mi hermano. ¿Cuándo tiene que volver él a diálisis? Y ahora el lunes. Hoy se queda y mañana le tienen que hacer de vuelta y ya el lunes tiene que volver. Lunes, martes, lunes, miércoles y viernes son los días que tiene. Es decir que mañana tiene que volver a casa, necesita trasladarse y volver el lunes. Exactamente, sí. Necesitamos traslados. Necesitamos el vehículo para trasladarlo. Nosotros vamos a dejar el teléfono también, digamos, aquellos que puedan aportar algún dato y que puedan comunicarse también al teléfono del canal para que te puedan, bueno, brindar alguna información. Bueno, sí, me vendría muy bien si aparece, Dios quiera, ¿no? Bueno, es el único que pido que aparezca.